Familia, no tenía pensado subir este vídeo en el canal porque en el día de hoy ya os tenía preparado dos vídeos nuevos Pero acaba de salir la beta de la temporada 14 y vengo a enseñárselo a esta preciosa comunidad Así que sean bienvenidos a otro nuevo pedazo de vídeo de Call of Duty Mobile ¿Cómo estáis todos? Espero que todos estén genial y que empiecen esas buenas vibraciones porque está de vuelta el Tito Ganito Si estáis viendo este vídeo, familia, correr, pero correr de verdad y descargar la beta Las plazas se llenan muy rápidamente y sobre todo vengo a enseñaros cómo vais a poder descargar esta beta de la temporada 14 Así que sin más rodeos, vamos a hacer que esta mierda reluzca de nuevo y vamos a ir directamente a la pantalla de Call of Duty Mobile Por cierto, me encantaría que toda esta minita guapa que estáis viendo este vídeo, chicos, lo apoyéis con un pedazo de like Vamos a intentar entre todo detonar ese pulgar de like, vamos a dar muchísimo amor como meta 4000 likes Si no nos recana, os invito a que os suscribáis y activéis esa pedazo de campanita para manteneros informados de todo lo último que va entrando en el juego Lo más importante de todo, familia, ¿cómo vais a poder descargar la beta? Antes de nada, comentaros que solo los dispositivos Android van a poder tener la beta Si eres iOS, no vas a poder tener la beta ni tampoco testearla Si quieres descargarla, en la descripción de este vídeo te voy a dejar el enlace directo para empezar a descargar la APK Mientras que vas descargando la APK, luego te tendrás que descargar un VPN desde el Play Store Te vas al Play Store, descargas cualquier VPN de forma gratuita, el que sea Lo ubicas en Estados Unidos y luego abre la APK del juego que has descargado Lo abres, enlazará todo, empezarás a jugar, se descargará toda la vaina Haces un tutorial y luego ya te llevará a esta interfaz o a esta pantalla de inicio que estamos viendo aquí Que es como la normal que tenemos ahora para la temporada 13 Ya os digo, después familia voy a traer otro vídeo aquí en el canal y os voy a detallar todas las cositas para que tengáis todo el conocimiento Pero antes de nada hay varios puntos interesantes que me han gustado dentro de esta beta de la temporada 14 Y os lo vengo a contar, lo primero de todo que he visto familia que me ha llamado la atención Y sobre todo que la comunidad pedía voces es que añadieran una nueva, quiero decir, la clase esa que teníamos Bueno, que teníamos, que jugamos en la beta y la han añadido de una vez por todas Y viene siendo el de equiparnos dos armas principales Por fin de esta temporada 14 tendremos el overkill para poder equiparnos dos armas principales Otro punto interesante que he visto chavales y que me ha gustado bastante Es que también han añadido lo que viene siendo el sensor de movimiento para el multijugador Así como estáis viendo en pantalla, vale, este mismo sensorcito y sobre todo para el multijugador Ya os digo, más adelante voy a estar mirando todos los detalles de la beta esta Y sobre todo iré trayendo otro vídeo aquí en el canal detallando todas este tipo de cositas Y otro punto interesante también que vimos en la beta de la temporada 13 familia es esto de aquí, vale El operador, esta actitud de operador que llegó para la beta de la temporada 13 Aún no ha llegado ni tampoco hemos podido conseguirlo en la temporada 13 Y dicen que está nerfeada y que ahora está mucho más potente Ya veremos a ver lo que va a pasar y sobre todo lo vengo a detallar en los siguientes vídeos Y a continuación que voy a traer aquí en el canal Y antes de despedirme de todos ustedes, comentaros y sobre todo hacer un poquito más de spam Porque este vídeo va a ser muy breve Y comentaros que si queréis participar en un pase de batalla como siempre Aquí estamos sorteando 5 pedazos de pase premium gratuitamente aquí en el canal Para toda la comunidad y sobre todo el agradecimiento por todo el apoyo que vaya dando generalmente Si queréis participar en la descripción de este vídeo chavales vais a tener enlace directo a mi Instagram En el cual le pincháis, os llevará mi perfil, veis este pod y ahí os digo los requisitos Los rellenáis y muchísima suerte a todos Lo hago con muchísimo cariño para la gente que no se puede permitir un pase de batalla Así que nada chavales, sin más rodeo me despido de ustedes No olvidéis dejar esos pedazos de like, suscribiros y activar esa pedazo de campanita Nos vemos a lo largo del día, chao chao Descargad la beta rápido, chao ¡Gracias!